Hay otros comentarios que están hablando cosas que me alcanzan y ahí venís y responde, a ver quién sabe, jaja, me extraña Morena, te has estudiado en la universidad, acaso yo voy a contestar si vos tenés algo que ver con alguien, yo sé, a mí me contan, no, verdad, yo qué voy a saber, yo qué voy a saber, pero vienen y las otras se ponen a su lado, está bien, porque yo no tengo problemas conmigo, aquí nadie está de nada de nadie, se nota, es lo que él está aclarando. Amigos, desgraciadamente hay pésimas noticias en el grupo Soy Chapín, ahora los chismes llegaron a niveles inesperados y esto ya trajo problemas al interior del grupo, pues dicen, y la gente al parecer ya no quiere ver a Selenie en el grupo, Pues desde que esta mujer entró, ahora son puras peleas, terminan agarrándose entre los integrantes, hasta Daniela, la hermana de Charlie se puso a llorar y esto no para ahí, pues Gaby, la hermana de Mercy ya renunció, Pero el problema de todo esto radica en lo siguiente, pues al parecer, alguien inventó el chisme de que como tono, el nuevo integrante del grupo de Charlie, andaba con Gaby, algo que no le gustó a nadie del grupo, que se estuviera haciendo chismes, Y ahora Daniela dice, que ella se sentía muy mal, pues la gente, pues los suscriptores han sido muy injusta con ella, pues la señalaban que era la que había creado el chisme, eso sí, a pesar de esto que dijo Daniela, mucha gente sigue pensando, Que Daniela junto a Selenie, son las personas más cizañosas del grupo, las que les gusta llevar y traer, y como dicen los suscriptores, Daniela al parecer hace todo esto porque su hermano Charlie, es el dueño del grupo, es el dueño del canal Soy Chapin, Y al ser esto así, difícilmente la van a tratar como a los demás integrantes, y lo más curioso de toda esta situación, es que al preguntarles, tanto Selenie, como Daniela y hasta Toño, decían que no fueron, se echaban la bolita entre ellos, es decir, el grupo de Soy Chapin, está pasando por un pésimo momento, Pues nadie, se ve que es honesto, pues ahora resulta, que nadie dijo el chisme, es decir, ya no saben ni que decir, y esto es demasiado triste, porque Charlie, es el jefe de este canal, es el jefe de este grupo, Y como dicen muchos, le falta autoridad para mandar, y sobre todo, para meter gente nueva a su grupo, porque como dice la gente, desde que entró Selenie, y Tono, han sido puros malentendidos, en el canal de Carlos, Y algo muy importante, que han dicho los suscriptores, hasta el día de hoy, es que Carlos, debe poner más atención en lo siguiente, pues como cualquier trabajo, y el ir a grabar a los beneficiados, es un empleo para ellos, Así que la gente opina, que las parejas, así como los familiares, no deben de trabajar juntos, porque tarde o temprano, terminarán mal, terminarán en conflicto, o en el peor de los casos, en peleas, tal como está sucediendo, Y también, ya le dijeron a Charlie, que por favor, ponga en juicio, y ponga en regla, todo lo que está pasando, pues esto, con el pasar de los días, se puede hacer más grande, todo se le está saliendo de control, Y muy sí, que debe de fijarse, en su hermano Freddy, que él, sin hacer tanto ruido, está haciendo las cosas mejor, sin tanto chisme, sin tanta pelea, y sobre todo, siendo más honestos, con las personas que graba, Y esto sí, ha sido muy triste, pues la gente ha sido testigo, de como este canal, de ser uno de los más queridos, ha pasado tristemente, a ser un grupo de chismes, a ser un grupo, donde hay puras peleas, y donde los beneficiados, quedan al último, y no se les da la importancia, O para muestra un botón, hay casos que Carlos, ya no volvió a retomar, ya no los fue a grabar, y no fue tanto por la gente, o que no mandaran remesas, sino que ahora el grupo, lamentablemente, se está fijando más, en los chismes, en los dimes y diretes, en esas peleas, Que también hay que decirlo, para mucha gente, son actuadas, es decir, no son verdad, porque si fuera así, ya estarían fuera del grupo, las personas que no se sientan a gusto, es decir, posiblemente ellos, se ponen de acuerdo, Es por eso amigos, que les hacemos, esta pregunta, ustedes que piensan, ustedes que creen, de verdad son de la idea, que piensan, que estas peleas, son actuadas, para generar vistas, o ustedes son de la idea, que piensan, que estas peleas, son de verdad, y que el odio que se tiene, va más allá de los videos, Dejen su valiosa opinión, en los comentarios, y eso sí, algo que se está dejando ver, es que las peleas, más que nada, se están tratando, por chismes de amoríos, es decir, ya hay parejitas, en el grupo de Soy Chapín, así que Charlie, por favor, y de una vez por todas, Demuestra su autoridad, demuestra su autoridad, en el grupo, pues ya muchos, le han pasado por encima, es decir, a veces a Charlie, ni le dan importancia, y esto es muy triste, pues se supone, que es la persona, que manda, y que ordena, Pero hasta eso amigos, los títulos, que han estado poniendo, la forma, en que tratan, a los beneficiados, todo lo que están haciendo, está empeorando, cada día más, y esto por supuesto, que la gente se está dando cuenta, y tristemente, por qué no decirlo, la gente se va a cansar de eso, De estar viendo pleitos, y peleas absurdas, pues son cosas, que se pueden tratar, a escondidas, se pueden tratar, detrás de cámaras, pues están haciendo, que todos estos problemas, se hagan más grande, y por si fuera poco, lo verán, los familiares, de los integrantes del grupo, y este chisme, si ya era pequeño, ahora se imaginan, Se hará mayor, y toda la aldea, se dará cuenta de todo, y otra cosa, muy importante, es que una de las afectadas, si no decir que la principal, sin duda alguna, fue Gaby, y para mucha gente, lo correcto, hubiese sido, de que esta mujer, hubiera dado la cara, hubiera ido, con Charlie, y los de Soy Chapin, Para que de esta forma, hubiera dado su testimonio, hubiera dado, su versión de los hechos, y al no ir, desgraciadamente, da mucho a pensar cosas, muy malas tal vez, así que amigos, ustedes, piensan que Gaby, debió estar con Charlie, dando la cara? Dejen su opinión, en los comentarios, y eso sí, Daniela, tampoco se ha salvado, y para mucha gente, sigue en su papel de víctima, sigue en su papel, donde se pone a llorar, pero mucha gente, conforme pasan los videos, ya menos le están creyendo, Eso sí, hasta el día de hoy, nada se ha comprobado, y aún no se sabe, quien fue el chismoso, o la chismosa, que estuvo diciendo, estas cosas feas, en el grupo de Soy Chapin, Pero amigos, nosotros estaremos al pendiente, y cuando sepamos, se los haremos saber, en este canal, si no lo han hecho, suscríbanse, y activen la campana de notificaciones, para que no se pierdan, ningún video, que sigan teniendo, un bonito día, les habló su amigo, videos que te gustan.